El aire del baile El aire del baile, el baile del aire, el aire del baile, el baile del aire Me llevo a la calle, a la rúa Que bendijo tu pie y tu don aire Espero que baile El baile bailarín de mi balada Que baila Que baila y baila y baila y baila y baila y baila y baila Danza la danza avanzante Alegre baila, bailarina Bailarinamente baila la balada que baila en mis labios En las lágrimas de mis bailes En el baile de mis lágrimas, las lágrimas que bailan y es todo bailar Llorando bailar Baila las lágrimas y todo de bailar Llorando bailar Salir del vientre de la madre bailando y volver al vientre de la tierra bailando Bailar bailando y mientras tanto bailar y bailar y bailar bailando La risa y el caos Y no dejar de bailar el baile confuso De ese baile eterno Que baila El baile del aire El baile de Baudelaire El aire del baile El aire del cojo Que al cojear baila Porque parece que va pisando un pozo El baile de aire me lleva a la calle A la rúa que bendijo tu piedritu del aire Espero que baile el baile bailarín de mi balada Baila bailarina Bailarinamente baila La balada que baila en mis labios La lágrima de mi baile El baile de mi lágrima Las lágrimas que bailan Y todo es bailar Bailar lo es todo Y es todo bailar Bailar lo es todo Baila, que baila, que baila en el aire En el baile del aire En el aire del baile En el aire del baile de Baudelaire En francés Baudelaire Porque el cojo que cojea Es bailar su caminar Es bailar su caminar En el baile confuso Del aire del baile